Estos errores te están costando el subir de rango en Fortnite o el estancarte en un nivel desde Diamante 3 Que he estado viendo a gente que dice que se estanca desde Diamante 3 hasta Elite o AS A mi déjame decirte, te comparto mi historia, me estanqué muchísimo tiempo en AS en esta temporada Y bueno, para los que me conocen saben que estuve retirado un tiempo tanto del canal como de Fortnite Pero ahora que volví, al fin, al fin ya estoy en Unreal Pero entendí pues como funciona ahora todo esto de los Rankeds Y bueno, estoy seguro que por lo menos 3 de estos errores los estás haciendo Pero no te preocupes porque el día de hoy te traigo la solución para salir de un rango De dejar de estar estancado en un nivel para poder ahora sí conseguir más puntos y llegar a Unreal Que es lo que la mayoría queremos Y no te preocupes, esto no tiene nada que ver, no es que tú seas malo del todo aclaro De un lado la cura y vamos a pasar con el primer error que estoy seguro que muchos de ustedes están haciendo Y no los culpo, lo han visto en videos, he visto en muchos videos que dicen Que te conviene caer en una ciudad con hombre o en una ciudad muy concurrida Para que bueno, la pelies y aprendas a pelear varios escenarios Yo no digo que esto esté mal, esto al contrario De hecho sí te ayuda un poco Pero a lo que van o a lo que yo le quiero cambiar a este tipo de cosas que se dicen Bueno, es básicamente si caigas en una ciudad con hombre Pero no en una ciudad súper concurrida Ya que al principio de la partida en una ciudad súper concurrida Va a influir mucho de la suerte que tengas Y del arma que te toque para poder hacerte la primera o las primeras dos eliminaciones Porque créeme que hay veces en las ciudades concurridas llegan a caer hasta cuatro personas por una casa Entonces se pone súper difícil Y ya lo digo, tú puedes ser buenísimo Y tu enemigo puede ser incluso más malo que cualquier otra persona Pero si a él le toca un fusil y por suerte te llega a dar primero los tiros Antes de que tú le des el escopetazo O le das el escopetazo y lo llegas a fallar por alguna cuestión del destino Pues simplemente te va a mandar a lobby y es lo que no queremos O sea, no pasa nada Nos han metido de que no pasa nada si nos matan Y sí, en efectivo no pasa nada si te mandan a lobby Y bueno, vuelves a empezar partida ya Pero aquí se trata de que subamos puntos De hacer las cosas bien desde el principio Para que juguemos inteligentemente Entonces, bueno, lo que vamos a hacer Si ustedes quieren practicar escenarios Sí, sí caigan en ciudades con nombre Pero no en la primera ciudad en la que va el autobús O simplemente en una ciudad súper concurrida Como lo es Villa Viñedo Que yo la verdad, bueno, personalmente lo digo Nunca he podido pelear en Villa Viñedo Simplemente se me complica muchísimo Ciudades como Plaza Placentera y la ciudad donde está Peter A lo mejor me resultan un poco más fáciles que caer de verdad en Villa Entonces yo lo que hago es que intento caer en una casa alejada O intento que nadie, por lo menos en mi casa nadie caiga ¿Para qué? Para poder lootear lo que haya Farmear algunos materiales de los muebles que hay en la casa y todo esto Y ya de ahí poder salir ahora sí con por lo menos 60 de materiales, escopeta, fusil Y si se puede hasta con escudo para estar listo para pelear Créanme que no se va a poder O sea, no es lo mismo que ustedes peleen Con nada más una escopeta y 10 de mats A que ustedes peleen sabiendo que a lo mejor Tienen para hacer unas 6 construcciones Tienen por lo menos ya 50 de escudo Y ya una escopeta No es lo mismo ustedes cuando nada más llevan fusil Incluso los llega a atacar más El nervio de que pues solo llegan el fusil Y ya lo digo, en estas ciudades Importa muchísimo la suerte gente Porque te puede tocar un vato malísimo Pero si te da el primer tiro él Por alguna razón, ya lo digo, del destino Pues te va a poner nervioso Entonces este sería el primer error Y este era el primer error Que a mí me estaba costando Subir de rango, bros En este caso, ¿qué es? Caer en una ciudad muy muy concurrida Y simplemente caer donde fuera Para ganar el arma Esto, esto es lo principal Y créanme que es uno de los errores más grandes Para tener éxito en una partida El hecho de que, bueno Luego, luego empezando Te bajen ¿Por qué? Porque, te digo Importa mucho la suerte Entonces sería el primer error Y el cómo solucionarlo Caer, intentar por lo menos Si vamos a caer en una ciudad Muy concurrida Simplemente caer en una casa Donde por lo menos La casa la tengamos solo Para nosotros Lootearnos rápidamente E ir ahora sí Ya por la primera kill ¿No? El segundo error El cual nos mantiene estancados Es seguir agarrando peleas Y esto va más enfocado A cuando jugamos Con nuestro dúo Con nuestro squad Pero también cuando jugamos en solo Pero principalmente Cuando estamos con ellos Porque no falta El típico vato De hecho, etiquétalo O compártelo a este video No falta el típico vato Que es de nuestro dúo O de nuestro squad Que quiere ir a agarrar Todas, todas las peleas O sea, a veces No tenemos curas A veces Venimos a 150 de vida Pero no traemos más escudo Por si nos llegan a dar un tiro O cualquier cosa Y simplemente Este vato Quiere ir a pelear O a lo mejor Tú eres ese vato Que yo estoy contando Y le dices a tu squad Que vayan full rush Entonces No todas las peleas Nos conviene agarrarlas Es algo conectado Con lo del principio No nos conviene agarrar En verdad Todas, todas las peleas Porque hay gente Que llega de third party O hay gente Que simplemente va a llegar Si nos tardamos En una pelea Que se alargue muchísimo Una pelea Donde perdamos Donde pierdamos escudo Donde pierdamos Vida blanca Entonces Yo la verdad Considero Que no vale Y no conviene Y es un error Garrafal El estar agarrando Cualquier tipo de pelea Sinceramente Considero Que debemos De ponernos a pensar Un poco Cuando vemos A la gente Y bueno Saber si tenemos Buenos materiales Buen escudo Buena vida Para realmente Pelear Y bueno Si no Es mejor De verdad Jugarlo A por top Yo lo que diría Y básicamente Se enlaza Este error Con el número uno Yo lo que Les aconsejo Aquí Que hagan Es de que bueno Si están jugando Ya sea que estén jugando Solo Con su duo O con su squad Independientemente De la zona En la que cae Si ya salieron Con kills Ya jueguen la top Y no con esto Les digo Vayan y escóndanse En un arbusto Pero si intenten Como jugar De la manera Más pasiva Obviamente Hay peleas Que no podemos Omitir Porque no falta El típico Que viene De full rush Y va a venir Así Tu te vayas Con el gancho O tu rotes Por el mapa Simplemente El vato va a venir Porque juega Full rush Entonces Yo lo que Aquí si recomiendo Es básicamente Pues si ya no Podemos salir De la pelea Tenemos ahora Si que jugar Pues con los picks Que se enlaza Al siguiente consejo Que voy a decir Pero bueno Si ya no podemos Omitir la pelea Vamos a darle Pero en dado De los casos Que ustedes vean Que se está dando La gente Pueden llegar A hacer party Pero si ustedes Ven a un squad Que también se está yendo No hagan lo posible Por pelearles Porque posiblemente Son muy buenos O están intentando Lo mismo que ustedes Llegar Entonces Tener una pelea Sin sentido Va a hacer Que más gente Venga Y pues a lo mejor Ustedes ganan O salen victoriosos Del primer squad O del primer dúo Que se bajaron Pero para el siguiente Probablemente Estén Pues con bajo escudo Con baja vida Y se estén curando Y ya nada más Llega el third party Y los elimine Entonces Aquí les aconsejo Pelear de una manera Más inteligente Y saber Que peleas tomar Y que peleas No Es muy fácil De hacerlo Creo que no es Como un secreto Que peleas Si puedes agarrar Y cuáles no Como se practica O como se ve esto Si tu ves La gente a lo lejos Pero ves que De la montaña También pueden llegar Otros O incluso Ya los viste Pues sabes Que no tienes Que pelear ahí Porque les pueden Hacer un sándwich Pero de esos Que venden En la ciudad De México O sea Gordo Entonces Yo la verdad No lo recomiendo Que peleen De esa manera Entonces bueno El siguiente error Y el último De este video Voy a hacer una parte 2 Porque sinceramente No me caben aquí Todos los errores Pero bueno El siguiente error Es básicamente Jugar demasiado creativo Incluso jugar Más creativo Que Ranked Bros de verdad O sea No soy enemigo Del creativo De hecho Al contrario Creativo Sirve para Practicar Pues para mejorar Mecánicas Para mejorar Algún movimiento Que no nos sale Incluso el aim Todavía practicarlo Y todo esto Pero o sea Ya meterte A jugar Pues unos pvps Con tu compa 3 horas Y solo jugar 40 minutos De creativo Créeme Que cuando salgas Y juegues Una en solo En un real O cuando tan solo Estés con tu duo Y les llegue a otro duo Simplemente se van a Poner nerviosos No van a saber Qué hacer En cada escenario O sea Si bien es cierto Los dos consejos Que les acabo de Dar De no ir full rush De pelear inteligente Si bien es cierto Que son buenísimos También tenemos Que obviamente Exponernos A ciertos escenarios A ciertos escenarios Donde son difíciles O para pronto Simplemente El hecho de jugar Un real Va a haber gente Que nos va a hacer Exponernos a estos capítulos Porque tampoco Podemos huir Y va a haber ocasiones En las que no nos queda De otra más Que pelear Entonces bueno Aquí es donde entra Esta parte del creativo Si ustedes juegan Demasiado creativo Simplemente a la hora De pelear No es lo mismo Jugar en creativo A menos ping Porque claro Que a todos nos baja El ping en creativo Todos tenemos full match Todos tenemos full escudo Todos tenemos Toda la vida O sea tenemos Todas las ventajas En creativo Y no es lo mismo Obviamente Y aún así Créanme que jueguen Realistics O jueguen una partida Que se le asemeje En creativo No es lo mismo Porque ustedes están Pues en otra onda Están en un mod Relajados Están en un mod Pues básicamente De chill Y en partidas No es lo mismo Porque en partidas Uno está jugando Pues con la tensión Encima Entonces Yo no recomiendo Jugar creativo Más que para practicar O sea El creativo No se casen Con el creativo Para lo único Que nos debe de servir El creativo Es para practicar Ya lo digo Cosas Que no nos salen Algún retake Que queremos aplicar Cualquier cosa de estas Pero no En todo momento Estar jugando creativo Sino más bien En todo momento Estar jugando un real Eso créanme Que los va a hacer Mejorar muchísimo Entonces bueno Ya no digo nada más Estos tres errores Estoy seguro Que por lo menos Uno de ellos Lo están haciendo mal Y eso es lo que Les está impidiendo Llegar a pues Un real O algún top Más alto Yo me pasé De verdad Más de una semana En as Sin poder subir Entonces bueno Ahí se podrán dar cuenta Que la verdad Mi nivel Aunque era bueno Aunque es bueno Actualmente mi nivel Simplemente Cometí este tipo De errores Que créanme Aunque ustedes sean buenos Si tienen alguno De estos O si alguno De estos Flaquean Pues simplemente Se va a ver reflejado En que no van a poder Subir de algún rango Y si de verdad Se quieren someter A todos esos escenarios Si quieren caer En unas ciudades Muy muy Pues concurridas De gente Y todo esto Lo que yo les diría Es Bueno apliquen Estos Estas soluciones A estos errores O no hagan estos errores Al principio Lleguen a un real Y ahora si En un real Ya no te baja En un real Practica todo Todo lo que tengas Que practicar Si quieres caer En una ciudad Con hombre Donde cae Mucha gente Cae Y te va a servir Un montón Para la próxima season Volver a llegar A un real Para mejorar Un montón Tu nivel Y no solo eso No solo La meta de muchos No solo es llegar A un real Sino pues llegar A topear Llegar a A tener algunos Ernings A quien no nos gusta O no nos gustaría Pues meternos de lleno Al competitivo Y que nos vaya bien Pero para eso Se necesita de verdad Mejorar en las partidas O sea de verdad Practicar escenarios 100% reales No en creativo No fakes Todo totalmente En públicas Bueno en rankets Así es que bueno Ya no digo nada más Nos estamos viendo Hasta un siguiente video Y sin nada más que decir Adiós